Un productor musical debe manejar idealmente tanto conocimientos de composición y teoría musical como del área técnica del sonido. Pero además, para que sea posible que el productor ayude a pulir el discurso musical de una obra, es necesario que comprenda el contexto en el cual esta obra comienza a vivir su propia existencia. Es por eso que en estas tres clases presentaremos experiencias de trabajadores del campo de la música en Chile que nos ayudarán a ampliar el panorama de lo que está ocurriendo en nuestro país. Este hombre está leyendo la política nacional del campo de la música para el periodo entre los años 2017 y 2022. Esto quiere decir que en este documento aparecen principios y compromisos que el Estado hace con respecto al fomento del arte musical. Hay aquí antecedentes y diagnósticos de la situación actual y se mencionan algunas medidas para hacer frente a las carencias y desafíos que hoy presenta la música chilena. En el documento, disponible gratuitamente en la web, encontramos un mapa conceptual o diagrama que nos interesa revisar. Este mapa nos muestra el campo de la música en Chile como una línea de producción que parte en una primera fase de formación del músico. Después pasa por una fase de creación, que es la que mejor conocen los músicos. Pasamos luego por una fase de promoción y finalmente llegamos a la difusión, distribución y circulación de las músicas creadas en Chile. Si vemos bien el mapa, entendemos que al centro está justamente la obra musical, el alma de todo este campo productivo, y que está rodeada de estas fases que tienen una serie de procesos y de gente que cumple otros roles para que esta obra pueda expandir sus límites en un sentido más amplio. Hoy visitaremos una de las áreas de trabajo quizás más desconocidas incluso por los mismos músicos, el área de investigación, recopilación y resguardo, que es parte de la fase formativa del campo musical. Revisaremos nuestra conversación con Ignacio Ramos, historiador, miembro de la Asociación Chilena de Estudios en Música Popular. Veamos lo que nos cuenta Ignacio. ¡Adelante, estudios! Hola, soy Ignacio Ramos. Actualmente soy asistente de investigación en el Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor. Estudié Historia en la Universidad de Chile, estudié luego un magíster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Chile, y actualmente estoy terminando mi tesis doctoral en, igualmente Estudios Latinoamericanos también en la Universidad de Chile. Vengo hace, calculo hace unos, por lo menos, 13 años investigando sobre música popular, doctora y tradicional en América Latina, con énfasis en el folclore. Pero, fundamentalmente, soy desde niño melómano. Eso ha sido, la melomanía ha sido, digamos, el primer motor de mi trabajo. En ese sentido, claro, mi amor por la música no es muy distinto al de otra gente que se dedica también a esta disciplina, pero de distintas áreas, digamos. Mi tesis doctoral, que es la investigación que estoy desarrollando ahora, tiene que ver, se basa fundamentalmente en lo que llamamos la renovación folclórica, o sea, dígase, nueva canción, en el caso chileno. Y estoy trabajando el desarrollo de un movimiento en una canción en Perú, en Lima particularmente. Y aparte de eso, estoy desarrollando un proyecto, Fondarte en Investigaciones en Música Folclórica y de Raíz Indígena, sobre el trabajo en folclore de Pablo Garrido, que fue una figura bastante desconocida en el siglo XX chileno, pero que tiene un trabajo bien alucinante, sobre todo en folclore. Eso hago fundamentalmente ahora. Bueno, mi formación primigenia es historia. Luego yo he estado trabajando en el ámbito de los estudios culturales, que es una suerte como de interdisciplina, donde se juntan, no sé, digamos, perspectivas y metodologías de prácticamente todas las ciencias sociales y las humanidades. Pero mi formación como historiador ha permanecido y es fundamentalmente la perspectiva histórica la que ha predominado en mi trabajo. Yo considero que es súper relevante poder potenciar ese tipo de investigación con una mirada histórica, en algunos casos también revisionista, digamos, porque permite de alguna manera desnaturalizar ciertas tendencias o ciertas creencias que afectan el quehacer musical contemporáneo. Y lo digo afectar no en el sentido de que lo perjudiquen, sino en el sentido de que genera algún tipo como de afectación, algún tipo como de compromiso emocional. Yo, en general, hago una cosa que es difícil de explicar porque es compleja y... pero sobre todo porque también uno está como en constante... Esto es como una suerte de constante pelea en contra del sentido común, digamos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando nosotros nos hemos embarcado en investigaciones del tipo que desarrollo yo o mis colegas, por ejemplo, gente que trabaja... El desarrollo de determinados géneros musicales en función de las diferencias de género, por ejemplo. El desarrollo de, por ejemplo, el World Music en Chile como una categoría de mercado. El desarrollo de la música contemporánea como un nicho así muy específico. El rock como un baluarte así identitario de las generaciones jóvenes, etc. Uno cae en cuenta que, por ejemplo, hay una serie de premisas que... No es que sean falsas, pero que, digamos, de cierta forma generan un imaginario que no está como tan... No está tan en sintonía con una realidad más concreta. Ya, por ejemplo. No es algo que estoy investigando ahora, pero me parece que es un buen ejemplo. Está este grupo, los Psychos, ponte tú. Este grupo peruano, digamos. Este grupo como de garage. Es bien divertido porque el garage rock, por ejemplo, no pegó tan fuerte en Chile en los 60. En Chile en los 60, la onda estuvo mucho más como influenciada por las bandas inglesas. Pero por algún motivo, en Lima en particular, en los 60, los adolescentes, digamos, coléricos, estuvieron mucho más influenciados por el rock californiano que era como este tipo. Como surf rock o garage, que es más sucio, etc. Que se le ha reconocido, en cierta manera, como un antecedente del punk en Estados Unidos. ¿Ya? Cosa discutible, pero al menos en términos de estilo, tiene mucho que ver. En términos de relación histórica, no creo. La cuestión es tan que, en algún momento, en los años 2000, en los años 90, se generó en el mundo anglosajón esta idea de que los Psychos habían fundado el punk. Que es tan absurdo como decir que Violeta Parra fundó el metal punk. Porque no, pues no hizo eso la vieja, ¿cachai? Hay una suerte como de, no sé, puede que haya... No, de hecho la hay, ¿cachai? Hay una suerte como de relación así, entre estilos musicales. ¿Ya? Violeta Parra puede sonar super punk o super metalera, pero no es metalera ni es punk. Bueno, pero en este caso, se estableció la idea de que esta banda los Psychos habían fundado el punk. Claro, no es cierto. Pero yo creo que es valioso, en cierta forma, hacerse las preguntas de por qué una verdad así a medias como esta, muy forzada, termina instalándose como una premisa, digamos. Y hay una respuesta, por ejemplo. ¿Ya? Después del desarrollo del rock en el Perú, que pasó durante los 70 por una suerte de crisis también, que también tiene sus propios, digamos, sus propios mitos, ¿ya ves? Particularmente en Lima, el rock renace bajo la categoría de lo subterráneo, de lo subte. Que es una amalgama, digamos, de género y estilos que están asociados al punk, al new wave, al dark wave, etc. Y que son, bueno, un montón de bandas, digamos, que fueron muy potentes durante los años 80. Desde, no sé, digamos, como tendencias muy comerciales, como Danai y Patendo Latas, digamos. Hasta, digamos, propuestas mucho más radicales, estéticas y políticamente, como una Senanois particularmente dura y bolíva a fines de la década. Las bandas más punk, ya, reconocieron que en los psychos había un antecedente. Y, digamos, echarán a darle, digamos, la idea o el cuento de que efectivamente los psychos habían fundado el punk, ¿ya? Cuando el coleccionismo musical, en los años 90, empieza a fijarse en esta música latinoamericana y empiezan a darse las primeras reediciones, por ejemplo, de los blobs en Alemania, las primeras reediciones de los hypas en Chile, en CD, etc. Eso también tiene un correlato en Europa. Los europeos y los japoneses empiezan a llevarse los vinilos de América Latina, ¿ya? Y, como, digamos, hay un nicho comercial en las compañías discográficas no tan grandes, ya, comienzan a desarrollarse compilaciones o reediciones donde, digamos, a un curador, que no es necesariamente un investigador, sino más bien un coleccionista, en base de criterios que son muy personales, comienzan a desarrollar un canon de canciones que, según su idea, dan origen a un género, por ejemplo. O sea, estas son las joyas de la psicodelia latinoamericana, ¿ya? Y, eventualmente, deja un montón de cosas fuera que los latinoamericanos valoran como algo de valor psicodélico, ¿ya? En este caso, cundió esta idea, ¿ya? Entre los gringos, fundamentalmente, vinculados justamente a esta escena del subte del año 80 en Lima, de que los saicos habían sido un antecedente, pero en este caso, sin tal idea de que son un antecedente del punk mundial, digamos. Entonces, a esta altura hay documentales, los saicos han hecho giras, etcétera, ¿ya? Y es una idea que, efectivamente, no tiene ningún asidero, ¿cachai? Como una verdad histórica, pero en tanto una verdad social, digamos, es relevante porque tiene una historia, ¿ya? El tema es tan que yo considero que la pega que hacemos nosotros los investigadores tiene que ver justamente con no necesariamente echar abajo cosas que nosotros consideramos inexactas, pero sí al menos entender cómo han funcionado y qué funcionan cumplidos, ¿ya? Respecto al discurso, claro, con el Luis comentábamos que había una evolución tanto como los estudios musicológicos, como la apreciación musical, digamos, de la gente que, por ejemplo, desde la melomanía, desde la educación musical reflexiona, entonces se han dado cuenta de que finalmente hay una serie de contextos que van determinando el desarrollo de los géneros musicales, de los estilos, de las escenas, ¿ya? A eso se le puede dar el nombre de discursos en torno a la música, ¿ya? Y en el caso de que yo he estudiado en general, el folclore se ha visto determinado por un discurso en el cual prevalecen ideas bien concretas. Yo creo que la más fuerte tiene que ver con esta idea de que el folclore es una música ancestral, ¿ya? No voy a entrar en detalle porque sería aburrirlo un montón con eso, pero es una música ancestral. Es la música más antigua, ¿ya? Que ha sobrevivido y tiene que ser rescatada y preservada, básicamente. Eso está relacionado íntimamente con la idea de lo nacional, ¿ya? Y con la idea de un territorio, ¿ya? El folclore es intrínsecamente nacionalista como concepto. Hay, obviamente, excepciones, pero en general siempre tiende como a irse para ese lado, ¿ya? Y también tiene que ver claramente con la idea del pueblo, de lo popular también. Y eso es otro problema así inmenso, digamos, sobre todo en términos de las definiciones. El tema está en que los discursos en torno a la música, lo que han logrado justamente, en torno al folclore específicamente, han determinado establecer que el folclore es la música más pura que una nación puede consumir o apreciar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los chilenos consumimos un sinnúmero de música, digamos, ¿ya? Yo no sé, estoy al tanto muy bien de las últimas encuestas de consumo cultural, pero imagino que, no sé, la cumbia, el reggaetón y el trap deben ser como las músicas más consumidas, digamos, en la actualidad, ¿ya? La balada romántica también seguramente, etc. Y el folclore ocupará, puta, un mínimo porcentaje. Pero en el decir de los folcloristas, por ejemplo, el folclore debería ocupar el mayor de los porcentajes porque es la música que nos corresponde, en tanto que es la expresión del alma nacional, por ejemplo. Una idea muy antigua, una idea del siglo XVIII, ¿ya? Una idea que tiene muy poca relevancia a estas alturas de la historia, pero que en el ámbito del folclore es todavía muy, muy, muy fuerte. La relación entre nación, pueblo, territorio en el folclore, digamos, ha sido algo que ha tenido un rédito político muy intenso, ¿ya? En general el folclore es una ideología muy conservadora, ¿ya? No gusto o no. Entonces ha tendido a ser muy utilizado por los gobiernos conservadores. En Chile el caso más dramático justamente es que el folclore se transformó en una suerte como de recurso del gobierno militar, de la dictadura militar, ¿ya? Y eso tiene que ver, bueno, uno de los casos así más emblemáticos justamente el hecho de que Benjamín Vicuña, en ese momento el líder de los quincheros, se transformó en la máxima autoridad cultural del país, digamos. Así de brutal, digamos. Pero al mismo tiempo, como el folclore tiene esta vinculación con lo popular, y en algún momento del siglo XX en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, empezó a surgir un grupo de folcloristas que, no solo siendo de izquierda, sino que desarrollando una reflexión entre una folclore, van a definir un folclore de carácter más izquierdista, más progresista, van a generar una suerte como de contrapeso, digamos. Eso, que puede sonar a música solamente, que puede ser una cosa que solo suene, digamos, porque la música también solo suena a veces, también está indeterminada muchas veces, ¿ya? También, digamos, adquiere un valor particular en determinados contextos, en la medida en que hay discursos asociados a prácticas musicales, en este caso, en el que las son los discursos, que generan una suerte como de, digamos, de marco de interpretación o de inteligibilidad, ¿ya? Es bien inconsciente, pero yo creo que todos lo hacemos, digamos. Tenemos una aproximación a las músicas en tantos auditores, por ejemplo, ¿ya? No puedo hablar como intérprete porque no lo soy, puedo hablar como auditor. Tenemos una aproximación a la música en tantos auditores, digamos, que está, aunque nos demos cuenta, muy, muy condicionada por los discursos que socialmente hemos aprendido en torno a determinados géneros musicales. Yo formo parte de la CEMCH desde el año 2010, 2009-2010, es la Asociación Chilena de Estudio de Música Popular. Un grupo de investigadores que, digamos, tratan de alguna manera aportar al desarrollo de la investigación musical en Chile aplicada a la docencia y al desarrollo de instancias académicas, de desarrollo capital humano, etc. Eso es fundamentalmente la CEMCH. Es la, digamos, una expresión más de la asociatividad que interesa a grupos de investigadores en todo el mundo. En general, los investigadores tienden a asociarse, es una cosa de uso, digamos. Casi todas las ramas de investigación en arte, en cultura, tienen algún tipo de vinculación. En el caso de la música popular, hay varios antecedentes en el ámbito del folclore y de la música tradicional, pero en la primera asociación de música popular como tal, de investigadores, se dio en los años 80, y es la IASPM, la IASPM, la International Association for Studies in Popular Music, que es una asociación que tuvo su origen en Inglaterra, en el año 80, como les comenté. Que ahora es una agrupación casi completamente académica, pero en sus inicios fue un grupo de gente que estaba animada por un sentido de la investigación que involucraba tanto cuestiones académicas como cuestiones de índole artística. También involucraba gente que investigaba para crear, básicamente. Fue una asociación muy crítica en sus inicios, se ha ido moderando, pero actualmente es la asociación de estudios en música popular más grande del mundo. Tiene prácticamente ramas en todos los continentes y en todos los países. La CEM, en cierta forma, quiso seguir ese camino con relativo éxito y comparte espacio acá en Chile con la gente que está asociada a la IASPM desde Chile. Con la Sociedad Chilena de Musicología, que es la agrupación más antigua que reúne a los musicólogos en este caso. No todos los investigadores de música son musicólogos. Y es más clásica también, es más conservadora en términos de investigación. Y con algunos de nosotros que estamos vinculados con la ICTM, que es el Consejo Internacional para la Música Tradicional que está vinculado con UNESCO, que tiene un carácter más patrimonial, tan enfocado como en archivos de música tradicional, sobre todo. En la CEM se han organizado, me parece que ya tres congresos internacionales. El último estuvo dedicado a temas de género. fue muy exitoso, digamos, no quizás en términos de convocatoria, pero sí en términos de que, digamos, se dio un intercambio de ideas muy gratificante. y la asociación espera que la gente más joven se discule... Ah, ya. Ingresen. Tener sentimientos es poco profesional decir lo que siento eso es lo anormal Tener sentimientos es poco profesional decir lo que siento eso es lo anormal tener sentimientos es poco profesional ocultar lo que siento ocultar que estoy mal seguir sonriendo ser siempre profesional sentir es un...